¿A quién le gusta bailar merengue de la gente que está aquí? ¡Vamos a bailar! Me preguntan en el barrio que como le llaman a la gordita, ¡Perú! En el barrio que como le llaman a la gordita, ¡Perú! El Muguerón, el Muguerón, el Muguerón, el Muguerón ¡Amarcelo! ¡Vamos a bailar! Si siento que en el barrio ya comentan los vecinos, en el barrio ya comentan los vecinos, ¿que dónde viven? El Muguerón, el Muguerón, el Muguerón, el Muguerón Y en el barrio que yo vivo con un viento de emoción, ahí en mi barrio con un señor del corazón El Muguerón, el Muguerón, el Muguerón, el Muguerón, el Muguerón ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Me la llevo, me la llevo, me la llevo ¡A más arriba, latino! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mana arriba, latino! ¡Mana arriba, latino! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Mana arriba, latino! 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 ¡Mana arriba! Oh, yeah ¡Tarajo! ¡Viva! La gente de Perú A bailar ¡Gracias!